¡Suscríbete al canal! A ver si es verdad No sé yo, eh No sé yo, no sé yo Que parece que funciona No sé yo, eh Vamos a ver que ese video cogemos Vamos a coger El 2 ¡Uy! Que funciona Bueno, polleros, pues Aquí tenéis Black Desert In situ Pa' vosotros Yo así estoy Ahora mismo Bueno Vamos a crearnos Un algo Warrior Ranger A ver No tengo un gráfico a medio, eh Para que no me... Para que no tenga problema Aunque está en gráfico a medio Se me de puta madre Sorcerer Y ahora os daré mi información Bueno, os voy a decirlo ya El servidor ruso Es gratuito Es el servidor ruso Que es gratuito Y os voy a decir Cómo jugar No ahora Ahora vamos a hacer una preview Vamos a jugar al juego Y luego os traeré un tutorial De cómo jugar A Black Desert Rusia ¿Por qué Rusia? Porque Rusia Es gratuito No tiene mensualidades Y no hay que comprar el juego Los servidores que van a abrir En Europa Y en América Son de pago Hay que pagar No sé si serán mensualidades O hay que pagar Algo No sé que hay que pagar Y bueno Los gratis Pues siempre es bueno, ¿no? Bueno Vamos a ver aquí Las cosas que nos traen Está el timer Que el timer Parece que Es una tía con una espadita, ¿no? Esto no está traducido Este parece que es una PC De samurai Bueno, un huevo Samurai con Mola, mola Y esta es la Valkiria Mola, un huevo La Valkiria Hasta defensa Hasta combo Warrior ¿Me podría hacer un Warrior, tía? Versace Vale Tamer Pues no se puede hacer La verdad Sabéis, que el Sorcero Mola No sé si es un Sorcero Un Warrior Que pega Que pega Ostras Valkiria 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 es la que va Más en plan En plan defensa Parece A ver si hay que quemar Creo que ahora Mucha perfume orienta Martial Vale, usa una espada Y un arco corto Este usa una espada y un arco corto Dice, el pavo este También creo que es la que invoca No, ah, el mea master, si Pues mira, el sorcerer Parece interesante, la verdad El sorcerer parece interesante Vamos creando un sorcerer ¿Qué os parece? Una maga Una tipa maga, a ver que tal, como siempre podemos crearnos más Pues Bueno, pues aquí tenemos la creación Yo no sé aún como puede ser Esto para mí es Airstyle Durá que la creación del personaje Tiene Pasó aquí una putele Pero no, voy a créame Ok Vale, polvito, estos son de pago Estos peinados son de pago, vale Se ve que hay peinados gratuitos Y peinados de pago No pasa nada Vale, si se le gira Vamos cogiendo este pelo Save Save A ver que veamos cómo va Que hace esto Ajustar Ah, vale Y color Como te libra a tocar color Mi cago en la hostia Te ve negro Así Air 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 Así Perfecto Perfecto View Ok Cerramos esto Customizamos la cara Pozetipo Cumula, eh Skin Skin de aptitud De aquí Como la es Facesap Vamos a ver Mira, mira que pasó Mira que pasó ¿Qué pasó? Yo que paso Para que ya Aquí ya he cagado He tocado en donde había que tocar Y se ha quedado la cara muy fea Pero bueno, yo que se Vamos rápidamente Porque si no No vamos a probar nada de juego Que yo aquí me entretengo Me iría a ser pollada Y no vea Bueno, vamos a seguir Eres Makeup Makeup Vamos a ponerle El ojo que te he pintado Yo maquillo bien Esto es así Bruce Vamos a ver No sé que quede guapo Bruce Que abuse Ah, calla Que el color este Creo yo Vale Lips Tensidad Eh, ahí Así Reflejo Bruce Densidad Eso ahí Eso nada Elder brown Elder más que up En negro Densidad Cine Se va a poner Negros Vale Los ojos El color de los ojos Que huele a pupilas Se la podemos cambiar Esto Mmm, mola Se va a poner Los ojos La vamos a poner Ah no Mira coño Negro, leche El iris Mola Y lens Entonces Joder Cuántas Customizaciones Tiene No La virgen De verdad Ah, porque No Copila Es muy raro Lo delirio Yo no Lo entiendo Que el código Lo diga Yo no Entiendo Esto Esto El iris Yo 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 Si Le Tonto Vamos A poner Esta hoja Así En plan Lobo Ya Está Vale Eh Ella es Line La línea El ojo Me mola Me mola Tatuaje No Que feo No Me cago en la onte Nada Winkle Esto como sudor Ah no vaya Vale Esto es para Poneros más Más viejas Nada Stanis Supre Ok Joder Joder De verdad Eh Bueno Vamos a seguir La patata Coño La patata Que hago La gotia Eh 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 Esto Vamos a ver Y yo voy aquí una cosa Ahí Las caderas El kulome El kulome Esto es para probar Esto es para probar Cosica ¿Veis? Vale Que la boca me ha quedado un poco chorra Pero bueno Como va para probarlo Tampoco pasa Tampoco pasa nada Clote Esto es para probarle Trajes Para probar Con diferentes Cosillas Como podéis ver Mola Buede Contelación No se para que polla Vale Lo de la Contelación Pero bueno Giant Ah vale Enlace Limita I'm free Brave Considerate Convertido En combativo Vale Tiene que ver Con su Con su personalidad Parece Si Durable Strong Crash Comían Vale 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 Voy a buscar una Más o menos Que yo que sé Que quede Medio bien ¿No? Un cambio No coño Este Sueño ambicioso Se llama Karagina Oh Dios Fabliname Karagina Bueno igual Karagina Luego cambio Lo de Fabliname Es que no sé Como no sé Como vais a hacer eso Pues ya está Bueno pues yo creo Que ya está ¿No? Criato completo Vamos a darle caña Al juego Ya coño Configure Todo Escribe Vibration Ahí está Bueno Vamos a ver Eh Mi vento rojo Esto va a ser un pasote Viene la luz Vale Porque te va a oscura Ay Que se ve bien el croma Cargando Vamos a ver Que tal Es Black Decel Recordar Servidor ruso Es totalmente Free Gratuito Y estoy jugando Con un patch En inglés Así que Si todo va bien Y si os gusta Y si veo que el video Recibe like Tendré un tutorial De como he hecho Que funcione Este genial juego Gratis Porque recordar Que los servidores Americanos Y europeos Van a ser De De pago Bueno Vamos aquí A ver 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 Ahí Corriendo 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 Es más que aquí Pero que hay que hacer 2 a la R Vale De fea Grass Beater 2 Ah vale Vale Aquí otro Vale 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 Bicho feo Que pulse No se que Para hablar contigo Pues si la estoy pulsando Pre Y cual es Eso Eso Pre Vale Joder Soy de pelotudo negro Que ha salido de tu culo Que si Que vale Adiós Dios Y ahora ¿Cómo saco de aquí? Pues ya lo he completado Ah Que dije esto Venga Dame más nada mismo Ay También esto Venga Que si Pues Esto es más Que eres muy pesado Eres muy pesado Dice Kill Wesley And The Prens Wesley Wesley Los Wesley Están aquí ¿No? Esto Pobrecito Estoy Mando Wyn Si Y ahora Ahora tengo que ir Para acá Vamos 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 Para acá Si Ya ha matado Wyn Detra Feo Si Ya ha matado Detra Wyn Que dice Que haga A ver Qui Wyn Eh 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 Dale Dicho Amigo Ya sé Ya sé Aquí Lo que pasa A ver Ahora es el feo Ete Si El feo Ete Era Ahora Aquí Le desfea Fosse Fosse Que significa Esto Que Ah Gatering Fosse Son Zorro Es que Era tú Feo El tío Viste Dale Dale A la R Eso Vestia No Mira Como se ve Esto No lo tengo Al máximo Porque Si no No podría Ni grabar Sabéis Vamos Para acá Vamos Para acá Bien A la Mierda Vale Ah Que Tengo aquí Los Los Fosse Joder Mira Que Matas Fosse Arañazo Hay que ser Muy hijo De puta Para matar Fosse Arañazo Ya Me voy a coger Fruta de Boque Porque son Muy buenas Vamos Pulsar esto Para que venga El espíritu Ese feo Aquí No Ahí Este Este puedo Aprenderlo No sé Qué Hace Pero bueno Eh Press K2 Sumo Black Spirit Si no Que Sumo No quiero Yo Aquí No quiero No quiero No quiero No quiero No quiero Pues dame Maná Que ya Cateré Maná Que a mí No maná No maná No maná No maná Que engaño Feo De feo A bordes Ahora A patavo Vamos a ver Qué daño le han hecho Los pobres animales Al puto Prito Este Estos mismos son Cuatro Traté Primero Para que Aprenda A hacer Cosas Y venga Aquí lo hago Venga Ah no Que no Que son Cuatro Acá Venga Voy a Probar Contigo Uy Pobrecita Si es que No somos Nadie No somos Nadie O que Estamos Siendo Aquí Con Los pobres Animales Vamos a ver Qué culpa Tienen Aquí Los Putos Animales Eh Vamos a ver Qué culpa Tienen Los Putos Animales Ope Qué culpa Tienen Aquí Los Animales Eh Qué culpa Tienen Aquí Los Animales Yo vengo A gastar Y yo vengo Aquí A gastar Mana 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 Oño La polla Rollo Vamos Otra Habla Con El Ña 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 Llevo Un Poquito Jugando Pero Bueno El Juego Raro Yo creo Que Todo Mundo Está Con Un Hipe Oh Black Desert Black Pero Yo Que Sé Es Muy Bonito Estéticamente Es Muy Bonito Yo Que Sé Si Es Como Que Dice Defea Im Soldier Oh Soldier También El Mundo Muy Abierto Bueno No Parece Que Sea Muy Grande No Sé Im Soldier No Aquí Estoy Muy Loco Bueno Es Un Wizard Pero Bueno Es Un Wizard Yo Aquí Estoy Atacando A Todo Lo Que Veo Sin Saber Que Estoy Usando Pero Bueno Estoy Muy Loco Paso 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 Pim Pampu Mira Soy Vegetta Ataca 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 Vegetta O sea Por el Tema De Que He 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 Goku Vegetta O No Composta O Oye Sorte Vosotros Una Mierda No Y Ha Mandado Una Mano Jodio Mio Mandado Una Mano Pero Que Te Ríes Cabrón Ah Que Me Queda Otro Hice Un Rider Me Queda Un Sordia Un Rider Pá En Sordia Paca 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 Ahí Voy a matar a ti Para que no Sientas la espiritual De tu Querido amigo Ahora si puedo hablar contigo So feo Más Vejo mío Que voy a dejar Todo en tierra Karma Dime ya Que hago Ahora 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 Van a darme un cofre Ese que mate Run Helmet Me canto Tú Me voy a ir aquí A romperlo Todo Todo Vamos Todo Aquí He reventado Todo Que estoy muy loco Que estoy muy loco Que estoy muy loco Yo No quiero Ver combo Coño Tanto combo Si yo No sé Cómo Se da Aquí la cosa Steam Sordia Run Vale Toma 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 Ahora supuestamente Tengo que conseguir algo Juego de con las pollas El vídeo Que ya lo sé Hermet Aquí los Hermes Eso Lo mismo Esto Bueno He subido De la vel Pero no Era esto Dice Steal Steal In charge Helmet Que robe Kako De lo De donde Ahí te van a ser Los gilipollas Los pobres Steal Es robar Hostia Si El vídeo Quiere reventar Los top Va a ser algo De los chargers No creo que sea Otro tipo de aim No Aunque Que hay un rider A ver Si Es de los rider Parece De los rider Si Es de los rider Mira hijo mío Me tenéis De los vídeos Hasta la punta Del pito Casai Con el zorrico No da vergüenza Me va a ver El zorro Que culpa Que culpa Tiene Coge Cosa Tengo que decir Una cosa Entreto Tengo que Ahora mismo El más Mundo Parecido Es que es raro No supera nada De lo que estoy jugando Ahora mismo Incluso El tela Me gusta más que este Coño Lo veo Un poco Broco Mira me ha cortado Un huevo Va a ser aquel Del puto El pantapájaro Que lo flipa Y esto Que polla Que dices Tu Que tengo Muchís Allí Para adelante De polla Tengo que mandar Que A ver Esto Esta Y queca Esto que Inventor Alay Papel Amuleto Vaya puta Mierda Y el mismo Estoy con el mismo Y esto que es Vete a hacer Vale Bueno Mira que inventario Más raro Mira que inventario Más raro Que equipaje Más raro Mira Es rarísimo Es raro 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 Pero raro De cojones Destroir Intalisman Vamos Destroir Intalisman Me cago La hostia Bueno Yo solo espero Que Os esté gustando Black Desert Vale Que Si queréis Que Las guías Para jugar Hablar Hablar Desarrollo Sin problema Like al video Like al video Y si recibe Mucho like Yo traigo La guía Que funciona Al 100% Para jugar Al Black Desert Ruso Y encima Con traducción En inglés Y un like Al video Vale Dame mierda Y que haces Ya hombre Venga Ahí Y así Que dice Que ahora Estoy De 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 Y ¿A dónde? Y conjura El warrior Y Sword 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 Y esto Bueno O está clara GPS O no está clara Aquí no Vamos Moquitos Uy Estos son Más grandes Vale Mi pregunta es ¿Por qué no? Ah Claro Ok Ok ¿Qué va a ir atacando? Ah ¿Y Y Y Y Y Te ataca No me jodas Que te ataca Vaya Se lo estoy arrependo todo Cabrito Mira, estoy guardado Vamos a ver Me mato Y ahora me tengo que soltar algo Me ha soltar un gel Muy bien Ahora me voy a reventar este Porque tiene cara de querer que lo reviente Si, el juego tiene mucho combo Y bueno Me ahogo Si sabes los combos Pues bueno Puede hacer ataques muy chup Pero yo creo Que lo vamos a ir dejando Vamos a ir dejando Porque no se A ver, el juego está guapo Pero tampoco un hippie Que dice Hostia, que guapo Ay, a patada Mira, mira A patada Yo soy una bruja Que sabe en un jishu No vengas gilipollas Que me voy a morir también Dale Y sigue Ya me he hecho la cueva ¿Has visto? Y el tío venga a cueva Este Y ahora que me han dado Oh, mira Está mejor Oh, me han dado una armadura ¿Y qué pasa? Que sigo luciendo igual Pero bueno Yo creo que es todo así Bueno, pues yo Lo vamos a dejar aquí ¿Vale? Ya os he enseñado La creación del personaje Y todo Recordar Si queréis saber Cómo jugar A Black Desert Russo Por favor Decídmelo Que yo he encantado La vida Bueno, sí Like a favorito Yo lo veo con Like a favorito Oh, like a favorito Like al vídeo Y si vengo Tendrá un like O traigo un vídeo Que es 100% fiable Y funciona al 100% Para jugar A Black Desert Russo Si más os quiere Me despido Y espero que Vaya gustando Por lo que sería Este Black Desert Y bueno No me llama mucho la atención Yo no lo voy a engañar No lo voy a engañar Lo veo mucho 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 ¿Cómo se diría? Mucha mecha Para tan poca tendamita Es decir Mucha mecha Para tan poca tendamita Pero bueno Para un troco ahora es Soy Kilar Y hasta la próxima Adiós Pachata Pachata